...que me he mantenido hace un momento, hemos mantenido con el Comité Asesor Agrario. Es la primera reunión que con el sector agrario formal mantengo como ministro al inicio de esta legislatura, como ministro y con todo mi equipo. Y la intención de esta reunión, como ya les anuncié hace unos días, que será seguida mañana con la reunión que mantendré con cooperativas agroalimentarias de España, y el próximo lunes con las comunidades autónomas, es iniciar un proceso de escucha y de discusión para, en definitiva, el establecimiento del programa de acción de este ministerio dentro de las orientaciones anunciadas por el presidente del gobierno en el discurso de investidura en el campo de la agricultura, la pesca y la alimentación. Compareceré previsiblemente en las próximas semanas en el Congreso de los Diputados y ahí tendré ocasión de presentar, lógicamente, ya unas orientaciones más concretas. Esta reunión, en el día de hoy, más que en el campo de las conclusiones, lo decía al final, está en el campo de las intenciones, de lo que queremos llevar a cabo. Y yo he expuesto algunas ideas sobre el cuadro de situación y también hemos escuchado a Saja, a COAC, a UPA y a sus máximos representantes de cara a ver lo que podemos hacer en el inmediato futuro en relación con nuestro sector agrario y ganadero y nuestro mundo rural y cuáles son las necesidades. Me permitirán que califique la reunión de muy positiva e interesante en el mismo tono de la que hemos mantenido en la pasada legislatura y que me congratulo a decir en voz alta, es una situación de confianza. Es el método de trabajo que tenemos implantado, cuando estamos de acuerdo lo decimos, cuando no estamos de acuerdo intentamos llegar a un acuerdo que a veces estamos en desacuerdo, cosa que también es legítimo en un mundo y una sociedad libre como la que vivimos. Algunos puntos sobre los que hemos reflexionado y que yo creo que son pistas a seguir para el inmediato futuro. El primero, la Estrategia Nacional de Alimentación. Recordarán ustedes que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, la mencionó en el discurso de investidura. Estamos ante una realidad de un país como España, que es uno de los primeros países en producción agroalimentaria de la Unión Europea y del mundo, donde tenemos que tener en cuenta no solo las circunstancias que están ocurriendo desde el punto de vista geopolítico, tanto la guerra de Ucrania como lo que está ocurriendo en estos momentos en Gaza, que afectan al funcionamiento de los mercados mundiales, sino también aquellas realidades desde el punto de vista productivo, por ejemplo, en relación con el cambio climático, que están siendo más significativas. Tanto la FAO en su momento, al acuñar el término producción alimentaria sostenible, como ahora la Comisión Europea, que no ha tenido tiempo de presentarlo en esta legislatura, pero probablemente lo hará en el comienzo de la próxima, en relación con sistemas alimentarios sostenibles. Este es el nombre de la propuesta que aún no ha sido hecha pública por la Comisión y que probablemente lo será en la próxima legislatura, que algunos de cuyos elementos conocemos. Es muy importante que seamos capaces de producir en cantidad, en calidad y a precio razonable, teniendo en cuenta efectivamente los nuevos parámetros de trabajo. Y yo creo que en un momento como este, y lo comentábamos en la reunión, donde esos parámetros y en particular las condiciones, desde el punto de vista también ambiental, lo que podríamos denominar la legislación o los requisitos ambientales, se discutía el otro día, el sábado, el domingo pasado, era el día que se dedicó a la alimentación en la COPS 28 en Dubái, se discutía en estos aspectos. Yo creo que es muy importante que nos pongamos colectivamente a reflexionar a organizaciones agrarias, cooperativas, todo el sector, en esa estrategia nacional que intentaremos llevar adelante y pilotar desde el Ministerio. En segundo lugar, en el ámbito legislativo, también aquí en una referencia ya conocida, dos proyectos de ley que introduciremos en el Congreso, en las Cortes Generales, a lo largo de esta legislatura. El primero, y hablo de cronograma, esperamos poderlo hacer a principio del año 2024, es la vuelta a las Cortes Generales del proyecto de ley de pérdida y desperdicio alimentario. Hubo un gran interés, un gran debate y queremos que efectivamente pronto pueda estar en el Boletín Oficial del Estado, después su paso por las Cortes, lo enviaremos a las Cortes a principio del año que viene. Y en segundo lugar, un proyecto de ley que ha suscitado un gran interés. Alguien decía hace un momento, casi todos los partidos políticos lo llevaban en el programa electoral. Yo creo que todos no, pero sí que todos hemos hecho una referencia muy significativa al tema de la agricultura familiar. Cuando hablamos de agricultura familiar, hablamos de algo más. Agricultura familiar, agricultura profesional, las condiciones mismas. Saben ustedes que en España hay una ley vigente, que es la ley de modernización del año 1995, que es legislativamente la referencia. Pero todas las demás referencias sobre qué es una explotación prioritaria, cuál es un agricultor a título principal y demás, las hemos ido fijando desde el punto de vista reglamentario en las sucesivas políticas agrícolas comunes cada siete años. Yo creo que ha llegado el momento de incluir esa problemática y esa cuestión en una norma de rango legal, pero además de eso, ir más allá e intentar consolidar temas como la titularidad compartida o bien también las facilidades suplementarias que se pueden dar de cara a la incorporación de jóvenes a las explotaciones agrarias y ganaderas en un marco legal estable. Por eso esa ley es tan importante y esos son los dos temas básicos en los que vamos a centrar el trabajo. Mi idea, y se lo he propuesto hoy a las organizaciones agrarias, es que utilicemos el año 2024 para con ellos, con cooperativas y con todos los interesados, también evidentemente todas las personas interesadas y la consulta pública que llevaremos a cabo nos faciliten ideas también y propuestas de cara al posible contenido de la ley. Debo decir que las tres organizaciones tienen ya en sus programas respectivos incluidas ideas al respecto, pero más allá, este debate para que podamos a finales del año 24 o principios del 25 enviar ya el proyecto de ley a las Cortes Generales. Un tercer elemento sobre el que hemos conversado es la PAC. No puede estar siempre presente en el menú, es un plato absolutamente necesario, pero sobre el cual, como ministro, he querido trasladar algunos mensajes que yo creo que han sido compartidos, después escucharán ustedes a los representantes de las organizaciones agrarias y podrán darles su punto de vista. ¿En qué sentido? Bueno, yo creo que estamos en el primer año de aplicación de la PAC. El pasado lunes en Bruselas tuvimos un debate reciente sobre el informe de la Comisión. ¿Qué muestra el informe de la Comisión y el debate que mantuvieron los ministros europeos? Primero, que la PAC, que era muy difícil porque cambiaba totalmente de un modelo puramente comunitario a un modelo de planes estratégicos nacionales y, en segundo lugar, introducía los ecosquemas, que era una gran novedad, ha resultado un éxito en su aplicación, a pesar de todas las dificultades. Cada ministro enumeró las suyas. Pero yo me siento muy orgulloso, muy orgulloso y debo dar las gracias a Saja, a COAC, a UPA, a todas las organizaciones, a todo el mundo rural que ha sido capaz de que España en estos momentos tenga, de cada cuatro declaraciones de PAC, tres declaraciones incluyen los ecosquemas que eran la gran novedad. Y el 87% de la superficie agraria útil declarada en la PAC contiene un ecoesquema de aplicación. Yo creo que eso es un éxito indudable y muestra hasta qué punto esto es importante de cara al futuro. Y, por tanto, yo creo que va a tocar hablar de la próxima PAC a partir del año 25. Habrá elecciones europeas, habrá una nueva comisión, muy probablemente habrá una propuesta de la comisión, probablemente para el año 25, calculo yo, y habrá ocasión de, como hemos hecho en esta legislatura, en los años 18, 19, 20, 21, hablar 12 horas diarias de PAC. Pero en estos momentos lo que tenemos que hacer, ya concluirá en junio de este año que viene, el primer pago de este nuevo periodo, es aplicar bien la que tenemos y utilizar los elementos, evidentemente, de modulación o de flexibilidad, que eso también lo discutimos el lunes en Bruselas, de los planes estratégicos, para adaptar algunos elementos que, lógicamente, en la presente situación se puedan hacer dentro del marco de los planes estratégicos y sin bajar su nivel de ambición. Por tanto, la discusión de fondo de la nueva PAC vendrá a partir del 25. Ahora vamos a ver qué ajustes son necesarios en este contexto. Una cuarta idea o tema sobre el cual hemos conversado, que he introducido yo y que creo que ha tenido una buena acogida por parte de las organizaciones agrarias, es la próxima convocatoria, en el año 2024, de un foro sobre la problemática de la ganadería extensiva en nuestro país. Que hayamos dedicado muchos fondos públicos por parte del Gobierno de España en las sucesivas ayudas directas suplementarias que hemos aprobado a distintos sectores más vulnerables en el contexto tanto de la guerra de Ucrania como de la sequía y que buena parte de ellas hayan ido a la ganadería extensiva no es casualidad. Es uno de los sectores más vulnerables dentro de nuestro sector primario. Con una problemática que se refiere no sólo a la problemática de los costes de producción, pues por ejemplo, el coste de los pastos y otros, sino también en relación con las condiciones sanitarias, con el cambio climático y esas condiciones sanitarias y otros aspectos que creo que son muy importantes que discutamos, no para tener una discusión general, sino sobre todo para poder extraer algunas conclusiones en relación con qué medidas suplementarias se podrían dar de apoyo a este sector tan importante desde el punto de vista productivo, pero también social y territorial en el conjunto de nuestro país. Y para no alargarme mucho, un quinto y último tema, el relativo al cuaderno digital. He pedido ayuda a las organizaciones agrarias en este diálogo de hoy para la progresiva introducción del cuaderno digital, de acuerdo con el cronograma que tenemos previsto desde el punto de vista legal, porque además es una condición incluida en el plan estratégico de la PAC. Pero quiero decir al respecto que las organizaciones agrarias me pidieron este último año en dos ocasiones, hasta en dos ocasiones, la modificación de ese calendario. El Ministerio fue receptivo, fuimos sensibles a esa petición y efectivamente lo modificamos para hacerlo más asumible, sobre todo teniendo en cuenta que la prioridad en esos momentos era la declaración de la nueva PAC. Bien, ahora es un instrumento fundamental para la gestión de las probaciones de cara al futuro inmediato y yo creo que este punto ejemplifica muy bien una parte de las necesidades de futuro del sector, que son evidentemente más formación, más información y también más trabajo conjunto de todos aquellos que, como las organizaciones agrarias, pero también cooperativas y comunidades autónomas, llevan a cabo esta tarea, yo diría que de apoyo y también, por supuesto, el Gobierno de España. Creo que esa tarea de apoyo, de formación, de información, es absolutamente fundamental y es uno de los temas donde también pensamos de cara a la próxima legislatura, a esta legislatura, volcar más el esfuerzo. Quizás un apunte final, lo dejo en manos de las organizaciones, pero ha sido mencionado el debate, el tema relativo al papel de la alimentación y efectivamente, y quizás se está vinculado a este último al que hacía referencia de algún modo, cómo la alimentación es poco conocida en nuestro país. Es decir, la hemos conocido más, yo siempre lo menciono, a partir del COVID, de la pandemia, el papel esencial de la cadena alimentaria y de la producción alimentaria en nuestro país, pero yo creo que el que de alguna forma, también en el ciclo pedagógico, y lo he conversado en alguna ocasión con mi colega, la ministra de Educación, puedan nuestros estudiantes, de forma arreglada o no arreglada, conocer mejor cómo se produce, cómo se transforma, cómo se distribuye y efectivamente, pues por decirlo de alguna forma, de dónde vienen las cosas, de dónde vienen los huevos, de dónde vienen las pechugas, de dónde viene la producción del conjunto de los productos que consumimos todos los días, me parece absolutamente fundamental. Acabo con esto, que parece un detalle, y no es un detalle, la alimentación es fundamental, pero todos los ciudadanos tienen que tener muy claro, lo decía el presidente, lo digo yo, y creo que el gobierno de España lo tiene muy claro, que la alimentación es uno de los grandes pilares de España. Y por eso, de nuevo, le doy las gracias a Saja, a COAC, a UPA, y vamos a continuar trabajando juntos por el futuro de este sector. Estoy a su disposición.